Música Ahora en competición oficial, volvemos a lo más serio, 3 por equipo, cuando la oportunidad del Barça, gol! Ha marcado Pizzi en su primer balón, el gol para el Barcelona a los 28 minutos de juego Gol de Juan Antonio Pizzi, el 3-2 a los 28 minutos en una fase en la que el partido estaba bastante equilibrado Se ha roto aquí el centro de Giovanni, entra Pizzi que supera solo Zabal y también a Molina Las torres y el español lo pasaba mal De la Peña busca a Ronaldo y este se echa el equipo, el partido, el derbi encima Marca Juan Antonio Pizzi, minuto 90, el tiempo ya cumplido 2-1, ya ocurrió en el último derbi jugado en el Camp Nou, en el último instante ganó el Barcelona Con jugadón de Ronaldo, que se tiene que ir de Torres Mestre, de 256 topos Y de otros dos jugadores, entre ellos porque tiene, el ESO demuestra lo que vale este jugador Aunque no, juegue bien El partido atacando por la izquierda, el balón de Sergi, segundo palo, Pizzi, gol Fallo de Alberto, Pizzi cazó su gol Para eso sale, y cumple Fue la Real Sociedad mostrando todo el peligro en esa segunda mitad Alberto, Alberto no está muy fino Y Pizzi cazó el gol, su gol Consiguiendo el 2-1 para el FC Barcelona Llegaba ni el segundo palo En el minuto 38, Pizzi, tras un rechace de Cedrún a un disparo de Giovanni Logró el séptimo gol local Y aunque les parezca raro, Cedrún fue de lo mejor del encuentro Ahí está Pec Guardiola, en él debe fijarse especialmente el Atlético Es el hombre que mueve con más criterio el balón El centro de Ruggé, al punto de penalti El cabezazo de Pizzi Se queda la pelota para Chica Popesco Sacado el Atlético de Madrid, insiste El Barcelona, gol, 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 gol Gol de Juan Antonio Pizzi 15 minutos de la primera parte Empata el Barcelona prácticamente En el primer balón de que ha dispuesto Pizzi El típico gol de un cazagol Desde un ariete de los de dentro del área Que no en vano el año pasado Marcó 31, le quedó la pelota suelta Y la empujó a la izquierda de Molina José Vicente Es lo que te comentaba antes El Barcelona no puede cometer el error De lanzar fases de 30 metros, 50 metros al borde del área Porque ahí prácticamente va a ser muy difícil Después de tantas ocasiones perdidas El Barça logró el gol de la victoria en el último minuto Un remate de Pizzi que eso sí Encontró la colaboración de Hélder Es el defensor portugués quien toca finalmente el balón Y despista a Son Gó El Barça volvía a hacer un guiño al liderato La calidad individual de sus jugadores A la media hora el Barcelona alcanza la media docena Sergi roba y combina con Luis Enrique El rechace de Contreras lo convierte Pizzi en gol Pizzi salió al terreno de juego 6 minutos antes Ocupando el lugar de Ronaldo Allí Pizzi le dejó la pelota Pizzi arranca Pizzi sigue Pizzi 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 Barcelona está ganando al Oviedo 1 a 0 Estaba ganando el Atlético Pero vendría la reacción de un Barcelona Que no tenía a Giovanni Que tampoco tenía a Ronaldo Pero sí a Pizzi Falta dentro del área sobre Luis Pigo A pesar de los reclamos del equipo colchonero Está el cobro de Juan Antonio Pizzi Venciendo al arquero Molina al minuto 43 En el del empate parte complementaria El Barça se va hacia el frente En esta llegada de Pep Guardiola Aguanta la doble marcación Viene servicio hacia atrás El remate y gol Otra vez Pizzi El actual pichiche en el balompié español El 2 por 1 casi no juega Pero cuando lo hace Consigue goles Cuadro sueco con la caída de Figo Que protestaron los seguidores azulgrana en la grada Fenomenal el pase de Iván de la Peña Ahí está Ronaldo Puede resolver la noche Ronaldo Ronaldo y Germán Deja a Ronaldo El lanzamiento Gol Ha marcado Pizzi Ha marcado Juan Antonio Pizzi A los 35 minutos y medio de juego De la segunda parte El 3 a 1 para el Barcelona Fue una acción individual de Ronaldo Al final logró superar a Germán Después de un pase extraordinario De Iván de la Peña Y la pelota para Pizzi Una vez que Ronaldo Ya no tenía ángulo de tiro Pizzi ha conseguido el 3 a 1 para el Barça Las cosas Ahora sí Derivan un poco más Hacia La parte lógica Se han perdido la cuenta Porque bendito partido Roberto Ahí está Panty Que pega de primera La bola para el calvo De la Peña Que bien vuelve a abrir a la derecha Y no jugaba Guardiola Cuelga el balón Punto de penalti a Velardo ¡Uy! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pizzi! ¡Qué remate de Velardo tremendo! ¡Para dónde Molina! ¡Gol! ¡Gol de Pizzi para! ¡Mete la pierna derecha y marca el quinto del Barça! Barcelona se tomó un respiro de tanta polémica Con esa buena acción de un zué Guardiola lanzamiento de saque de esquina totalmente Pizzi Y consigue el tercer gol Octavo de Pizzi en la liga Bien la repetición El lanzamiento de saque de esquina Como está totalmente solo También está de la peña Pero hay esto y que os puede lanzar muy cerrado De Rosca Nadal el que salta ahí De la peña De la peña metido para Ronaldo Sale Manolo ¡Gol de Pizzi! ¡Segundo gol del Barcelona! ¡Segundo gol del Barcelona! A los 10 minutos del segundo tiempo Aprovechó Pizzi la ocasión El envío de falta de Stoikov Metió de la peña Al segundo palo donde Pizzi Aprovechó su ocasión Los goles fueron de videoteca Los hermanos García se confabulan con Pizzi Dos paredes le bastan al Internacional Español Para plantarse ante Ablanedo y batirlo Pero aquí hay partido todavía Tocado Guardiola Y el gol de Pizzi ¡Gol de Pizzi! ¡Ha empatado! ¡Ha empatado Pizzi! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! El juez de línea da por buena la posición de Pizzi Ha dudado, ha dudado el juez de línea Sí, sí Viene corriendo todos los jugadores del Betis Yo creo que no ha sido fuera de juego Ha empatado Vamos a ver la jugada Ahí No, no es fuera de juego No hay fuera de juego En el centro, en el punto penalti Hay un jugador del Betis No hay fuera de juego Posición correcta A los 47 minutos llegó el gol del Barcelona Por mediación de Pizzi Pero segundos después del saque de centro Mejía Dávila señaló el final del partido No había tiempo para más El Valladolid abandona los puestos de descenso Se reducen las distancias por arriba Y la Liga se queda sin equipos invictos Porque es la jugada de la tarde Esta del Chapi Ferrer Primer caño Segundo Amaga Y da el gol a Juan Antonio Pizzi Minuto 68 3-1 Un jugadón Impresión Me ha recordado al milanista Va De verdad, ¿eh? Por cómo se ha marchado por la banda Y luego que tranquilo está para dar el pase atrás No, esta jugada la hace un regateador Y sube su cotización Primera Trente Primera Trente